Y un grupo de pobladores víctimas de la violencia política salieron presuntamente sin ninguna manipulación a defender el ya rechazado proyecto para la construcción del Museo de la Memoria. En respuesta, la consejera Silvia Castillo lamentó las discusiones por este tema y señaló que el presupuesto debe ser usado en pro de la educación y la salud. A pesar que se denegó dos veces la aprobación de la construcción del Museo de la Memoria, pedido expreso del presidente regional, hoy sospechosamente estuvieron presentes en la sesión del Pleno Regional varias víctimas de la violencia política para exigir la aprobación de este proyecto, aduciendo que nadie los ha manipulado y acusando a la prensa. Nosotros como víctimas es una urgencia que se construya ese Museo de la Memoria. Creo que esto no es un apetito personal, como dijo la prensa, que diga la verdad y que difunda la verdad. Que a nosotros las víctimas nadie, nadie nos está manipulando. Nosotros es nuestro sentir de las víctimas. En efecto, Marlene Torres, representante de algunos de los deudos, solo habló lo que le habrían señalado porque de inmediato le cedió su lugar a Abraham Valencia, quien sustentó por qué se debería de construir el Museo de la Memoria y qué tipo de apoyo debería contar para su construcción. El gran dilema de Semán es que justamente no tiene cómo hacer encaminar este presupuesto. Es decir, no ha logrado alianzas estratégicas adecuadas con gobiernos locales o regionales para poder realizar este trabajo. Y es sobre este punto del Semán que no es más que la Comisión de Alto Nivel, organismo que nunca entró en contacto con el gobierno regional para su edificación que demandaría 7 millones de soles y que provendrían del canon. Dos reuniones anteriores para conocimiento de los aquí presentes. No se nos ha señalado en absoluto una sola palabra de lo que hoy el especialista acaba de decir que este museo se va a tener que implementar con otros elementos más. Para que se implemente una atención de salud mental, no necesariamente va a defender de que se construye un museo. Para que se implemente inmediatamente un asesor legal y una asistente social para que ayude a las víctimas que todavía no se han beneficiado, no necesita necesariamente, valga la redundancia, de la existencia de un museo. De inmediato la consejera Silvia Castillo cuestionó este tipo de hechos y que por el contrario el gobierno regional debería aplicar acciones en salud y en educación hacia las víctimas. El gobierno regional ya tiene funciones sobre las cuales puede ayudar a las víctimas, tales como por ejemplo el CIS. ¿Cuántas víctimas, consejero delegado, aquí presente, no tiene CIS o quizá teniendo CIS no se los atiende en los hospitales de la región? Bueno, pregunto, ¿el museo de la memoria como infraestructura es suficiente? Pero fue Irma Muñoz Delgado, secretaria de Organización Regional de Desplazados, quien lamentó este tipo de discusiones sobre estructuras que de nada servirían. O como este ciudadano quien cuestionó el desconocimiento que hay dentro de la actual gestión que preside Vladimir Serrón Rojas, también víctima de la violencia política que azotó al país. Este es un proceso de lucha de las organizaciones para que se conforme el plan integral de reparaciones. Dentro de ello están las reparaciones simbólicas que muchos afectados creen que como va a ser una casa en la memoria y ya está, ya está ya reparado nuestra ciudad. Finalmente se conformó una comisión especial presidida por Silvia Castillo e integrada por Moisés Tacuri y Víctor Torres, quienes el 3 de abril tendrán que rendir su primer balance para analizar este caso.